Estamos de regreso en esta transmisión de Televisiete y el canal 429 de DirecTV, proyectándonos para Guatemala y todo el mundo. Y es impresionante cómo cada día de la Semana Santa en Guatemala tiene su propia expresión. Ayer empezábamos con la procesión de Jesús Nazareno del Consuelo, también hoy lo hicimos con Jesús Nazareno de la Merced en Antigua Guatemala, pero aquí podría el cucuricho estar con los ojos cerrados y percibir el ambiente que es un domingo de ramos y es el domingo del Señor de los Milagros, profesor. La temperatura cálida propia del día y de esta temporada, la fragancia a los inciensos que van a inundar el ambiente, las palmas traídas del occidente portadas en manos de devotos desde tempranas horas, nos siguen remarcando eso al estímulo de la vista que es domingo de ramos y a lo lejos las notas de las marchas fúnebres nos dicen que ya Jesús de los Milagros está cerca y la emoción en los rostros de quienes nos acompañan junto con nuestros corazones evidencian ya ese momento que hemos estado esperando ansiosamente, Luis. Vamos a recoger también las impresiones, irnos involucrando en la alegoría, el mensaje que esta tarde de domingo de ramos veremos en las pantallas de las andas procesionales del Señor de los Milagros. Vamos de nuevo con Bayron Valdizual. Gracias, Luis. Aquí tienen estas escenas, una mezcla de el escuadrón de romanos y los cucuruchos que participan, uniendo a la sociedad guatemalteca, intercambiando también conversaciones en espera del cortejo procesional, Padre. Así es, es la antesala de aquello que ya venimos esperando y una vez más estas tomas evidencian la participación de los niños. Es de recordar que el Papa Francisco ha insistido en el tema de la familia con el signo de octubre del año pasado y también de este año. Además, es propio de lo que debemos de ir construyendo y de los objetivos que se buscan siempre en el mensaje del Evangelio, construir valores y construir familias sólidas. También es de resaltar al considerar a los romanos todo ese aspecto que a veces se deja de lado pero que es importante comprender a la hora de introducirnos a la pasión de nuestro Señor, a la hora de pensar en esa muerte por cada uno de nosotros, todo ese ambiente cultural, histórico, político, que también fue parte de lo que se fue uniendo a lo que aconteció hace dos mil años. Y que es importante también conocer esa realidad que también nos permite valorar en toda su dimensión cada una de las palabras del Señor, su mensaje. Porque cuando entendemos ese contexto, ese ambiente en el que se movía y por ello al pensar en romanos, a pensar en el Sanedrín, hoy que leemos la pasión, al pensar en Caifás, qué papel jugaba, qué función tenía, Pilatos, cuál era la función de un procurador romano, por qué se ponía. Es decir, hay una serie de elementos que nos ayudan a esclarecer y a ubicarnos mejor en aquello que es el ambiente que rodeaba a nuestro Señor. El profesor Sandoval se une con nosotros, pero hemos invitado a Luis para que tenga contacto con la gente, con personajes especiales de esta procesión. Luis, ¿qué nos cuenta? Gracias, estamos a lo interno de este cortejo del Señor de los Milagros y es impresionante ver el silencio que guardan las personas y el transcurrir del cortejo que ya va avanzando con las estaciones del Vía Cruz exportadas por los romanos. Por ejemplo, aquí tengo a uno de ellos y yo quisiera preguntarle la devoción particular que significa para usted. Hemos hablado mucho hoy de los romanos porque le dan este marco, pero también entiendo que hay una devoción. ¿Cuál es su sentir y cuántos años de hacerlo? Cinco años de hacerlo, es un sentimiento increíble. La penitencia que uno lleva es muy bonita. Entiendo que podríamos ir más o menos a la mitad de la procesión, pero estamos hablando de 17 horas. ¿Realmente se puede aguantar 17 horas bajo el sol y bajo las condiciones del frío de la noche? Si uno lo hace con devoción y dedicándole el día a Dios, todo se puede. ¿Qué penitencia piensa cumplir en el futuro? Porque lo veo muy joven, cinco años ya siendo romano, pero ¿cuál es su proyección? Pues quisiera seguir haciéndolo hasta los 25 años y esa es mi meta. ¿Qué edad tiene ahora? 25 años. ¿Cinco años? O sea, este sería su último año. No, 25 años. ¿25 años de ser romano? O sea, está empezando con cinco y le faltarían 20 más. Pues Dios se los permita y que siempre cada domingo de Ramos sea especial. Gracias mucho. Un favor especial a propósito recibido del Señor de los Milagros. Siempre me ha bendecido a mí y a mi familia. Y seguramente lo seguirá bendiciendo. Muchas gracias por permitirnos esta entrevista y este acercamiento de uno de los romanos que de esta forma pues también permite el que nosotros podamos entender una devoción. Cinco años que se pueden decir fácil, pero que pretende llegar a los 25. Y cada uno de los devotos cargadores cuando empieza a cargar empieza también con esa cuenta hacia adelante porque acabo de encontrarme con uno de los devotos que me decía hoy estoy cumpliendo 50 años de llevar en hombros al Nazareno de los Milagros. Y así otros tendrán, pues los jóvenes menos, pero otros van cumpliendo 25, 30 años. Nos acercaremos a más de alguno. Uno de los colaboradores aquí de la hermandad. ¿Tu nombre? José Domingo Quiraz. José Domingo, ¿cuántos años de pertenecer a la hermandad y cargar al Señor de los Milagros? Por la gracia de Dios este año estoy cumpliendo casi 32 años ya de llevarlo. Yo inicié aquí en la hermandad con una edad de cinco años. Tradición de mi señor padre. Fue el gran, buen devoto de Jesús de los Milagros. Y él fue el que me inculcó a poder seguir esto. Que es una cosa tan magnífica el de ver a Jesús de los Milagros en la calle. Yo creo que yo espero mejor un Domingo de Ramos que una Navidad en sí. Prácticamente el cucurucho vive para esperar la siguiente Semana Santa. Y obviamente gozarse, pero también vivir la pasión de nuestro Señor en un Domingo de Ramos o en una Semana Santa. Así es, esto es lo mejor que puede haber. Yo creo que la fe y las tradiciones que tiene Guatemala son las mejores del mundo. No hay otra cosa que podamos decir. Yo he tenido la oportunidad de poder estar en Honduras en una Semana Santa, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Yo tuve hace como unos cuatro años estar ahí por Semana Santa en Honduras. Y créanme, yo lloraba en Honduras saber que por el trabajo estaba allá. Y saber que mi Jesús de los Milagros estaba acá en la calle bendiciendo a nuestro país que tanto es necesario con tanta violencia que tenemos. Otro tipo de sacrificio, pero bueno, adelante. Queda mucho todavía de este día, ¿no? Así es. Ahorita vamos frescos todavía. Estamos, podemos decir que es parte de esto, como bien decía, esperar 365 días para poder esperar un Domingo de Ramos. Ya cuando vamos a mitad del cortejo, ya queremos sostenerlo, ya no queremos que avance porque se acaba un Domingo de Ramos. Vamos también eso. Pues adelante, José Amigo. Muchas gracias. Que el Señor de los Milagros le siga bendiciendo a ustedes por esta tradición que así se vive. Son testimonios escogidos al azar, pero que manifiestan el amor que cada devoto le tiene. Así como él que va sobre los 32 años de llevar en hombros al Señor de los Milagros. Hay otros que decíamos, pues llegarán a los 25, otros a los 20. Y hay mucha juventud en medio de estas filas. Si ustedes observan las tomas y las ven cuidadosamente, verán a muchos jóvenes involucrados en las filas. Obviamente por la fuerza de la juventud, por el anhelo, por la devoción heredada de nuestros antepasados. Pero también por ese ímpetu y ese aire de juventud que les permite participar de un cortejo tan largo. Porque estar hablando de 17 horas, de hacer la mayoría de la estación, pues requiere de mucho entusiasmo. Pero a veces aún con los dolores, con los achaques de la edad, se hace y se realiza todo por conseguir esa bendición especial del Nazareno de los Milagros. Pau, ya regresar a la unidad móvil. Luego seguiremos probablemente con otras impresiones. Porque la procesión avanza y seguramente hay que entender ese mensaje que hoy debemos hacer lo nuestro. El que nos trae Jesús de los Milagros del Templo de San José. Adelante compañeros. Muchas gracias Luis. Tenemos ya elementos muy bonitos ya sobre las andas. El sagrado corazón de Jesús, ten misericordia de nosotros, Padre Emanuel. Efectivamente, tenemos esta imagen que nos muestra ahí en un primer plano este corazón de Jesús que tanto amó al mundo. Aquí podríamos pensar en aquel texto bíblico en el que el soldado atraviesa con su lanza el costado del Señor. El señor Longinos, dice que es el nombre, es en una tradición de aquel soldado, que considerando que ya los otros habían fallecido, los otros dos ladrones, porque les habían quebrado las piernas, para constatar que Jesús también estaba muerto, pues ya no les quiebran las piernas, sino que esta lanza atraviesa su costado. Y dice el evangelista San Juan, Un documento hermoso de la iglesia Sacrosantum Concilium recoge este sentir, este texto bíblico, pero un sentir de los padres de la iglesia que siempre han visto en ese costado de donde sale sangre y agua, los dos grandes sacramentos de la iglesia, la Eucaristía y el bautismo. Sagrado Corazón de Jesús es una devoción arraigada en los días viernes y que manifiesta, pues también esa misericordia divina que fue el mensaje que subrayó con señor Tomás Barrios, quien es el responsable, el rector de este santuario, arquidiocesano de San José. Y también nos hizo recordar que al terminar este año de vida consagrada, ya el Papa Francisco ha decidido dedicar a la misericordia el siguiente año. Misericordia, tenemos el salmo también sin cuenta de la misericordia, es una expresión de pedir perdón. Y si hablamos de misericordia también podemos hablar del evangelio de San Lucas, también denominado así, sobre todo por su capítulo 15 donde están esas tres bellas parábolas de la misericordia. Ese corazón que amó y que amó hasta el extremo de entregarse por nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El 16 de junio de 1675 se le apareció Nuestro Señor a Santa María de Alacoque. Su corazón, dice, estaba rodeado de llamas de amor, coronado de espinas, con una herida abierta de la cual brotaba sangre, y del interior de su corazón salía una cruz. Tal como nos presentan el corazón aquí en las andas. E igualmente está esa simulación del fuego que precisamente vio Santa María, Margarita María de Alacoque. Al frente veíamos un mundo con una cadena atada que no nos permite a veces ver la misericordia de Dios. La presencia de Jesús Nazareno en el valle de la ermita está referida por los documentos históricos a 1780. Esa memorable traslación que fue celebrada 100 años después en la ciudad de Guatemala y que ya nosotros pudimos presenciar nos hace recapacitar sobre la importancia que tiene la presencia de Jesús Nazareno, particularmente en su veneración cotidiana y su presencia en las calles de la ciudad de Guatemala cada Domingo de Ramos. Y es que ese mundo que aparece encadenado muestra esa lucha, ahí pasó en su televisión, en su pantalla, ese mundo atado, ese mundo encadenado por tantas circunstancias y situaciones, situaciones de pecado, situaciones de vicio, pero también este mundo está encadenado por tantas circunstancias de violencia. Y nuestra patria hoy recibe con mucha esperanza este mensaje, mensaje de liberación, porque hay cadenas y Jesús ha dicho, el que está en pecado en verdad, en verdad os digo, es esclavo del pecado. Aquí podemos ver de una mejor manera ese mundo que está sometido por esa cadena. Usted y yo, amigo televidente, estamos invitados a que gracias a Cristo, a gracias a este sacrificio, gracias al sagrado corazón de Jesús, podamos ser liberados, podamos ser verdaderamente, como dice la Carta a los Gálatas, libres, para ser libres nos ha liberado Cristo. Esta devoción al sagrado corazón de Jesús es la más universal de todas en la Iglesia Católica y ha tenido mucho arraigo, sobre todo en el siglo pasado, pero estamos llamados y convocados a seguir esta devoción tan particular, porque, si bien es cierto, la imagen del corazón de Jesús, iconográficamente, nos muestra a un Jesús con los brazos abiertos, pero su corazón sangrado, traspasado, y también coronado, como Él en su pasión lo fue, en su sien divina, este corazón de Jesús que vemos aquí es el símbolo de esa iconografía que a nuestros antepasados llamaba mucho la atención, al sagrado corazón de Jesús se le ofrecen los primeros viernes de cada mes del año, al sagrado corazón de Jesús se le sigue y se le difunde en su devoción, de tal manera que hay doce promesas del sagrado corazón de Jesús que ha dejado a todos los devotos a través de Santa Margarita María de la Coque, de lo cual nos hacía referencia Bayron Balizón, y es que esas promesas están encaminadas a aquellos que rindan homenaje, devoción y culto, y expandan la devoción del sagrado corazón de Jesús, por eso, ustedes recuerden, cada primer viernes del año el que comulgare durante siete viernes consecutivos, recibe indulgencia del sagrado corazón de Jesús los primeros viernes del año, y estas tomas impresionantes de la grúa de la televisión guatemalteca que nos llevan muy de cerquita con Jesús amoroso, sagrado corazón de Jesús, en voz confío, dice la calculatoria, y nosotros nos ponemos a los pies del corazón de Jesús, de la imagen de Jesús, de los milagros que representa este amor mismo de Dios hecho un. Escuchamos la lágrima. Atrás de la imagen del nazareno va ese conjunto de nubes como un canto de gloria y de agradecimiento a la misericordia del Señor, y en la parte de atrás ese templete que le da el lugar especial a Jesús, hombre, salvador, la misericordia de Dios que se extiende a través de ese corazón de nuestro Señor Jesús que nos libera y que nos sana. Y este año en diciembre, Padre Emanuel, también se va a declarar un año dedicado a la misericordia. Efectivamente, al inicio del adviento, el año litúrgico, más bien finales de noviembre, estaremos ya de lleno en el mes de diciembre en ese año de la misericordia. Palabra compuesta de dos miserere cor, a bajar el corazón, eso quiere decir un corazón que se hace cercano, que llega y es también compañero de camino en el dolor y en la dificultad cotidiana. Que pueda usted, amigo televidente, experimentar a este Dios cercano que llega hasta cada una de nuestras vidas para expresar su cercanía, su fortaleza y esa sensación, esa experiencia veraz de paz para cada uno de nuestros corazones. También hay que tomar en cuenta que si hablamos de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, hablamos del mes de junio y es el mes entero del sexto mes del año que se le dedica a honrar al Sagrado Corazón de Jesús. Pero, obviamente, se transporta a cualquier imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la imagen de Jesús cargando su cruz. Esta imagen que nos recuerda a Jesús, camino al Calvario y que hoy va cargando esta cruz de nuestros pecados. El año pasado con algunas adversidades y dificultades en cuanto a su estructura, pero hoy pues recompensando todo este esfuerzo y esta devoción de sus fieles y aquí lo tenemos bellísimo y majestuoso como siempre. Con esta imagen hacemos una pausa. En breve regresamos con ustedes. Televisiete llenando de fe su corazón Continuamos ¡Gracias!